¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de ZonaFood? Mi nombre es Daniela Reyes y el día de hoy me encuentro nuevamente a las afueras del Estadio Acron para llevarles a todos ustedes qué opina la afición respecto al encuentro de Chivas ante Querétaro correspondiente a la jornada número 3. ¡Acompáñenme! ¡Vamos a verlo! ¿Qué opinas respecto a las declaraciones de Marcelo Michel Leaño que pidió disculpas, pidió perdón por la mala actuación del Guadalajara ante Pachuca? Pues Leaño siempre es bien optimista, siempre dice créanme vamos a ganar, vamos a ser campeones pero siento que es su forma de ser, su actitud y pues está bien todos si yo fuera el director técnico de Chivas igual diría crean, hay que ganar y hay que ser campeones pero pues no se están dando los resultados, contra Pachuca se jugó mal y pues si pidió disculpas pues está bien, simplemente hay que creer, es Chivas y tenemos que creerle Entonces eres fiel seguidor del leañismo como tal ¿Le tienes fe? Pues no tan así verdad, pero quiero tenerle fe, o sea mi pasión por Chivas me dice que le crea y pues hay que ver, hay que hacer un intento Hay que apoyar Pues venimos con toda la mente positiva de que va a ganar en Guadalajara y pues yo digo que gana Chivas 2-0 ¿Confías en Leaño? Sí, claro, sí, sí, confío ¿Le tienes fe? ¿100% a su proyecto? Sí, sí, sí le tengo fe Dieron, en pocas palabras, un mal partido No se vio un buen juego, no dieron espectáculo Pero creo que en este partido va a ser muy diferente Sé que un equipo de Pachuca es muy fuerte Querétaro es fuerte, pero creo que podemos sacar los tres puntos Yo opino que el partido contra Pachuca nos dejó un sabor mal de boca Porque dieron un partido buenísimo contra Mazatlán Y esperábamos un partido mejor con Pachuca Y vimos que fue todo lo contrario, ¿no? Los errores del portero y todo eso Como que estamos un poco tristes, ¿no? Para ti, entonces, ¿es más fuerte Pachuca que Mazatlán o son iguales? Pues para mí, en mi punto de vista, siento que Pachuca es un poco más fuerte Pero como lo vimos jugar contra Mazatlán, dijimos que va a ser un buen partido Pero como que nos dieron un mal aspecto contra Pachuca Pero a ver cómo se pone ese partido contra Querétaro Sí, o sea, fue un error feísimo A un jugador profesional no le puede pasar eso Pero no, o sea, yo nunca lo sentaría por eso El torneo pasado dio un torneazo O sea, fue uno de los mejores porteros, de hecho Y no, por ese error no lo sentaría Apoyarlo y pues son cosas que pasan Si no le deben de pasar, pues es profesional Es el portero titular de Chivas Pero pues un error que pues hay que trabajar para No, nada de eso, o sea, fue un partido malo Todos tienen partidos malos Yo digo que más que nada brindarle la confianza al defensa y a Gudiño Yo creo, yo confío plenamente en Gudiño Totalmente Totalmente en Gudiño No lo bancarías No, por nada del mundo Pues creo que más bien es una mezcla El verdadero Guadalajara Lo que está pasando De que nos da unos partidos buenos como contra Mazatlán Y nos da unos malos contra Pues como vimos contra Pachuca O sea, el verdadero Guadalajara de ahorita Es que tenemos muchos altibajos O sea, a veces muy bien Y a veces muy mal O sea, el chiste es ser constante Lo que queremos la afición es que sea constante Y ver siempre cómo se vio contra Mazatlán Pues el que jugaron aquí contra Mazatlán Porque jugaron pues como la Chivas La verdad, 3-0 una goleada El verdadero Guadalajara es el que vamos a ver hoy Es un equipo aguerrido Fuerte en la defensiva Y hoy va a ser un gran partido contra Querétaro Mi pronóstico 3-2 Y venga Chivas con todo ¿Qué les pareció el partido? ¿Con qué se quedan? Le faltó, pero lo importante es que le pongan huevos Es lo que cuenta Que le pongan ganas Y que se le vea empeño del equipo Faltan los refuerzos Pero poco a poco Ahí van de la mano Y esperamos mejores resultados Porque la afición sí responde Primeramente pienso que Siempre va a haber este La bucheo en cualquier parte de la afición En cualquier Si haces las mejores cosas Haces las peores cosas Siempre hay errores Siempre hay errores Pero no queda más que nada Pues este Seguir adelante Y aprender sus errores La verdad ¿Crees que los abucheos Son en respuesta A su mala técnica Al mal fútbol que nos ha regalado? Yo pienso que no Pero pues todos Todos tenemos errores Y siento que A pesar de eso El chino Huerta Se tiene que poner las pilas Y seguir adelante Para que se gane la confianza del año Bueno Creo que Huerta Nos ha quedado de ver mucho Desde Que perdimos con Pachuca En aquellos penales Y la verdad Se le trae como mucho rencor Pero Si está aquí es por algo Y ojalá Este Con el paso de los partidos Pues le eche ganas Porque sí la verdad Nos queda mucho de ver La verdad Pienso que las rotaciones Que hizo el año Hoy en día Han estado muy bien Porque ha descansado A muchos jugadores Y está haciendo que Se fortalecen físicamente Nuevamente Para encuentros Muy importantes Como fue el día de hoy Bueno Más que nada Al año le falta como Este Generar un poquito más Con lo que tiene Y si lo está haciendo Este Le echa muchas ganas Porque refuerzos A lo que vemos No tiene Y no va a tener Porque ya no se tarda En cerrarlo de los refuerzos Este Pero Pues me gusta lo que hace Que con lo poco Lo mucho que tiene Sabe generar Aunque nos falta un poquito Este La notación Pero nos falta Que Pues la verdad Sí como que Si le faltó un poco Pero siento que Poco a poco Se va a ir acoplando El equipo Y echarle más ganas Desde Michoacán Desde Michoacán ¿De dónde? ¿De dónde saca? De Chilchota, Michoacán Tan aquillo Ojalá Piojo Y lo vea Sienta lo que significa Esta playera De verdad Sienta lo que significa Esta playera Y venir aquí Cada 15 días Y sentir lo que sentimos Nosotros ¿El día de hoy Crees que te quedaba De ver el Piojo? Desde el debut Hasta ahorita Ha quedado de ver Ojalá y sienta Lo que sentimos Nosotros De venir a verlo Y apoyarlo Y hacer desempeño Para que ellos Sientan lo que nosotros Sentimos Que queremos ver al rebaño No importa que pierdan No importa que empaten Pero que suden la camiseta Que sientan cada semana Lo que sentimos Nosotros